Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, un grupo de 30 bailarinas, entre ellas 24 extranjeras y 6 mexicanas, fueron localizadas anoche en un bar en Santa Fe, en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Este operativo fue realizado por personal del Instituto Nacional de Migración, apoyado por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Varios trabajadores del bar fueron detenidos y trasladados al aceido por presunta trata de personas. En tanto, las mujeres fueron llevadas al centro migratorio de Iztapalapa, donde se revisa su situación legal, su estancia legal en este país.